¿Quién es inteligente? Yo soy fuerte, yo soy importante, yo soy mujer. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Se caminas, se me do a perder, sempre coa frente erguida. Os teus pasos firmes o harán, tipo desmuller. Es tan grande que a sombra te educaron. Fas desaparecer. No llores, mujer. No, no llores más. No llores, mujer. No, no llores más. Todo venza irá, mujer. 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 No llores, mujer. No, no llores más. No llores, mujer. No, no llores más. No, no llores más. No, no llores más. Compañeiras, Oxe, un gran día. Oxe, un gran día. Vai a ser, cresiré o corazón. Oxe, un gran día. Pode ser, volveu sair o sol. No olvides ahí, lánzate, consume a graner As horas de vivir y disfrutar Do mundo que dentro de tus ojos des No dejes pasar, pues todo está por descubrir Pues donde ya pasó Mañan está, por vir que será Mais hoy es el día de voar Y déjate fluir Con tu sorriso sai a brilla As cosas venen e vanen, nada perdido está Mucho gran día va a ser, recibe el corazón Mucho gran día puede ser, vuelves a ir o sol No olvides ahí, lánzate, consume a graner As horas de vivir y disfrutar Do mundo que ante tus sueños des No dejes pasar, pues todo está por descubrir Y déjate fluir Ay, 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 ay De esos medos líbrate, de un ser vuelve a vibrar Hoy un gran día vaya a ser Hoy un gran día vaya a ser Hoy un gran día vaya a ser Ay, 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 sin tu corazón Hoy un gran día vaya a ser Ay, 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 ay Hoy un gran día vaya a ser Que sí, que sí, que sí Muy boa tarde a todas e a todos Damos vos a benvida a sede da Deputación de Pontevedra en Vigo Ao acto con motivo do 8 de marzo Día Internacional das Mulleres Que este ano a institución provincial Conmemora baixo lema Feminismo e conseguir A xenda da paridade Acabamos de escoitar A música de As Lembranzas Unha agrupación formada polas irmás Merche e Vanessa Tilbe de Meis Acompañadas polos músicos Paula Paz e Mauricio Caruso Que nos acaban de ofrecer Unha peza reconhecida internacionalmente Mesturada con unha peza propia Que forma parte do seu traballo discográfico gaela No que suman a súa raíces celtas Con sons doutras culturas Esta sala Rosalía de Castro Engalánase para recibir Esta maravillosa peza artística Esta colcha Esta manta cobija Que nace como resultado Do proxecto artístico social E internacional Las Locas Creado pola artista uruguaya Mariana Sellanes En a que participaron A ton momento Máis de 100 mulleres Que crearon un total De 111 cadros Estará nesta sede Na sede da Deputación De Pontevedra en Vigo Ata o Vindeiro 15 de abril Un grupo de mulleres Do tecido asociativo de Vigo Traballaron nesta manta Vía Seira Que xa mide 21 metros E que xa pasou por 15 países Elas contribuíron A crear esta obra Conxunta Que pon en valor A comunidade O traballo das mulleres De distintas orixes E a expresión De distintos sentires E entornas sociais A continuación Imos ver Unha peza audiovisual Que recolle Ese proceso creativo Que se desenvolveu Hay uns días Aquí na sede de Vigo O traballo das mulleres O traballo das mulleres O traballo das mulleres De todas mulleres O traballo das mulleres O traballo das mulleres O traballo das mulleres ¡Gracias! Artista uruguaya, creadora de Las Locas, que leva máis de 35 anos trabalhando na arte e ten exposto en numerosos países americanos e europeos. Aplausos Bueno, estoy muy emocionada, muy feliz de, bueno, de muchas cosas. Pero estoy muy agradecida con la Diputación de Pontevedra, en la persona de Carmela Silva, una mujer muy accesible y bella que de verdad me tocó. A Paula y a Begoña, a Berenice Walcott, que es mi coordinadora del proyecto aquí en Galicia. Y bueno, y gracias muy especiales a las participantes en el marco del 8 de marzo, el día que nos recuerda nuestra lucha de todos los días, de estas mujeres maravillosas gallegas que me acompañaron, que fueron Katy, Catalina, a Marisa, a Rosa María, Julia, Mercedes, a las dos Carmen, Dulces y Diferentes, ambas, a Pilar, a Loli, a Berenice y a Manoli, que hizo dos piezas y lo dio todo con amor y mucho estilo. Aplausos También quiero agradecer la presencia de Mari Quintero, que me honró con su presencia allí y que dio sus testimonios, sus testimonios de vida y como mujer artista gallega, que me encantaron y lo llevó en mi corazón, a Yaris Moreno, que no sé si está por aquí, ¿no? Bueno, no hay ninguna vía para entrar en este mundo que no sea a través del cuerpo de una mujer, ¿no? Somos creadoras, somos creadoras por excelencia y este trabajo es un emblema de esta frase, ¿no? La cobija es una gran piel, nosotras sus células, la cobija es una piel viva y sintiente de dolores y alegrías de este mundo, encarnadas en nosotros las mujeres, diversas e inclusivas, porque aquí en esta cobija entramos todas, todas desde todo punto de vista, ¿no? Profesionalmente, sensiblemente, con nuestras cualidades, con nuestras sombras, con todo, estamos allí reflejadas. Aquí se reúnen nuestras texturas y espíritus, es cambiante y reflexiva como nosotras, nos representa en nuestras singularidades y a la vez nos hermana, nos hace comunidad y tribu. Reciclamos nuestras emociones creando un tejido nuevo, porque nos iluminamos unas a otras. El objeto de esta obra es visibilizar nuestras historias emocionales, poniéndolas en el sitio de valor que merecen, el poder de cada experiencia que nos conforma. Ante la intemperie de las desigualdades, estamos al abrigo de las valiosas emociones que nos sostienen con su calor y autenticidad. Ahora, quisiera decirles un poco cómo fue la primera puntada de esta obra. La primera puntada de esta obra fue por amor. El reconstruir mi emocionalidad a través del oficio de mi madre y con mis vivencias como artista, y acercarme a ello y a mi historia familiar. Incorpore lo textil a mi trabajo plástico, yo soy artista plástica, pero me he desarrollado más en la parte de la ilustración, la pintura, el muralismo, ese ha sido, digamos, como mi sitio, ¿no? Hasta que decidí incorporar lo textil a mi trabajo plástico como una manera de acercarme a mi madre. También, siempre desde una óptica intimista y femenina. Siempre mi trabajo se ha dirigido hacia esa dirección. Empecé a hacer cuadros de estos paisajes internos y comprendí que quería que otras mujeres vivenciaran esta experiencia. Fue allí cuando decidí colectivizar lo que yo había comenzado en lo textil, que es un collage textil, porque aquí, como una manera también inclusiva de la obra, se han incorporado muchísimos materiales. No es una pieza de bordado o de tejido, o sea, no está enfocado hacia una sola dirección. Reciclaje espiritual y emocional, porque aquí estamos reciclando materiales, pero también nos estamos reciclando. Nosotras somos, estamos hechas de todas nuestras vivencias como de pequeños retazos. Hacer alianzas con nuestras emociones, de construir el patrón que dice que nos traicionan, siendo este nuestro gran indicador de nuestro claro sentir. Yo siento que las emociones realmente me indican mi camino. No desestimo nada. Todo lo tengo en cuenta. Y creo que una manera en la cual yo, digamos, comienzo este trabajo con las mujeres es haciendo un llamado desde ese lugar de ir hacia nuestras emociones, de reconocerlas y de traerlas al cuadro que cada quien va a construir. Reconozco, digamos, en esta actividad, al procesar todas esas emociones, siento que uno va sanando cosas, va poniendo cosas en su lugar y se va reconociendo en las otras, como, digamos, que no somos, somos únicas desde un punto de vista, pero también somos una, somos una sola, una sola tribu, digamos. Esta obra es un manifiesto en sí mismo y una defensa de nuestra diversidad interior. Cuando nos reunimos, descubrimos muchas veces, por eso yo les digo que no lleven ninguna pieza hecha totalmente, descubrimos a través de las historias de las otras, una historia no contada. Yo no estoy inventando nada, digamos, como ningún artista lo hace. En realidad, todos estamos reciclando experiencias anteriores y en este mismo momento, en Latinoamérica, se están haciendo muchas obras textiles, digamos, de esta forma. Pero el diferencial de este proyecto es justamente porque, aunque es una pieza política, va no más hacia lo reivindicativo social, sino a la reivindicación de nuestro sentir, de nuestra emocionalidad. Llevo cinco años haciéndola, tres etapas en dos ciudades de Venezuela, dos etapas en Madrid y en el País Vasco, tres etapas en Uruguay, una etapa en Portugal, y en ese transitar han participado 15 nacionalidades distintas en esta obra. Que, bueno, ya hoy, con el aporte de las piezas de las mujeres aquí en Vigo, llegamos a los 101 mujeres que han participado y 111 cuadros. Aquí hay experiencias de migración, de diversidad. Como yo siento que sí somos como muchas pieles, estamos hechas como de muchas capas, aquí hay cosas que tocan al cuerpo, que tienen que ver con las figuras paterna y materna, niñez, cuerpo, sanación, enfermedad, maltrato. Hay también piezas que tienen que ver con la conciencia social, con encajar, que es los roles que nos toca cumplir a nosotras las mujeres, como los roles de la cotidianidad, desde los de la cotidianidad hasta la escogencia de ser madre o no. Las vivencias de las abuelas, los cambios que tenemos en nuestro cuerpo, cómo vivimos los duelos, las culturas, nuestras ancestras, están presentes en muchísimas obras. Estoy, digamos, diciéndoles como todos los temas que están aquí tocados por todas las mujeres que han participado. Identidad, migración, que no fue un objetivo y al final se transformó en otro de los objetivos de esta obra, porque al final hay muchas piezas de migrantes allí. Y bueno, y comunidad, y lo que somos, una celebración de lo que somos. Está visto que este no es un día para celebrar, que es un día para afirmarnos en nuestras luchas y en todas las cosas que queremos ser y tener. Pero sí, también hay cosas para celebrar. O sea, ser comunidad, poder vernos unas a las otras en todo este trabajo, es para mí algo que ha superado mis expectativas en cuanto a la experiencia como humana y como artista. Creo que una de las cosas que me honra más es ser guardiana de todas estas historias que me cuentan las mujeres, haber aprendido a escuchar. Creo que la empatía nunca ha tenido un mejor terreno para ejercerse que este, porque realmente ha sido todo un reto para mí. Los artistas a veces somos bastante egocéntricos y esta es una prueba de darse, recibir, o sea, y descubrir lo que somos y podemos llegar a ser. Eso es todo. Muchas gracias. Aplausos. E a continuación imos escoitar a unha representación das mulleres do tecido asociativo de Vigo que contribuíron a crear esta manta, a manta cobija do proxecto Las Locas. Temos con nos a Marisa Salgueiro, da Asociación Vecinal Praza da Miñoca, e a Rosa Domínguez, da Asociación de Viudas Demócratas de Vigo. Aplausos. Aplausos. Pensaba que ocupabas este sitio. Buenas tardes a todos. Estou moi nerviosa porque nos meus setenta e sete anos é a primeira vez que teño que falar en público. Aplausos. É un debut que espero que, como falarei pouquinho, pois non vos aburrirai moito. Bueno, quero decir que eu descubrín o centro da Plaza da Miñoca como unha agua de maio. Fai no setembro do XIX, por casualidade, pois fun, encontrei-me tan arropada entre aquelas mulleres con tantas cousas que facer que a mí me atraían. Empecei por ir a un cursinho de... Un cursinho, non. Unhas charlas que nos dá unha científica. Cada martes, os foi un dos días. Pero despois viunos a pandemia, todas na casa. Menos mal que íbamos recibindo información, vídeos, algo que nos entretubera, música e todo isto, e arropándonos, dándonos alento na pandemia que fomos pasando. Entón, agora surgiu isto, e eu, puse, claro, moi extrañada, digo eu, pero non vou a saber facelo. Dice, bueno, ti, algo has de sacar para diante. E bin, encontrei-me moi a gusto coa artista, máis coas que nos rodeaba, e algo desarrollei. Fixen aí, pensei na miña familia. Eu non teño mérito ningún na miña vida. Criei-me nunha parroquia daquí de Vigo. E fun, se acaso, un pouquinho adiantada naqueles tempos, porque vin a estudiar a ciudad de Buso, que era o único... E unha escola non rendía nada. Pero os jueves eran os días bonitos, porque ese día había de Buso, entón, eu disfrutaba. Meu pai buscoume unha escola, vin a artes e oficios, pero non me podían atender ben. Entón, entón, un moi bo profesor que había, era Paomes, pero eu era muller. E nada, hasta que él me deu clase na súa casa. Logo, fun arte e oficio, outra vez, pero iba en bicicleta, levaba un pantalón, non se podía ir en pantalón. Tiña que a senhora da limpieza, deixábame un cuartinho ali, remangaba o pantalón para arriba, puñía unha xaia e, ala, adentro da escola. E así foron as cousas. Entón, en quen pensé foi na miña aboa Emilia, que había casado con un músico, que aparte era canteido tamén, pero, e tiña tres fillas, tuveron tres fillas, unha delas miña nai era a mayor. E cando, cando facía falta este dineiro e tal e cual, poi marchou pa América. Foi nun circo, ala, olvidouse de que aquí quedaban tres nenas, e máis unha muller. Entón, a miña abuela traballaba na costura, noite a día, a parte de día, tamén tiña unha vaca que lle prestaba un tratante do gando para dar o leite. Ese leite, ela levaba a vender, e iba criando esa becerriña, todo iso. E mamá, con nove anos, empezou a ir a cargando leite, acompañando a unha señora, salían as catro e cinco da mañán para a cidade, son sete kilómetros, non é tanto, pero para camiñar cada mañán, sí, é moito. E, bueno, levou así unha vida, pero a miña abuela era tan boa persona que inculcoulle o amor ao seu pai que estaba ausente, ela sempre vestiu de luto, porque el criou a la outra familia, o sea, que el desentendéose, pero as nenas sempre o seu pai, era o seu pai, tiña aquelo, miña abuela foi unha gran muller. E entón, a min, ahora, vindo o día da muller, digo, eu, dios mío, pero a abuela foi unha heroína, e mamá tamén, porque traballou moito, e foron levando así a vida adiante, entón, representéino así, aí con unha máquina de coser, uns cacharros do leite, esa ropa galega, e o meu pai, o meu abuelo, que era, era, tocaba o clarinete, pois tamén o pusen aí, porque tamén é parte, ele era o pai da meña nai. É así, e gustoume moito, foi unha experiencia moi extraordinária, mirar tantas cosas como o fizeron tan bonitas algúnas xentes, e, e, bueno, é a artista que nos trataba con cariño, a pesar de que non nos conocíamos de nada, pero parecía unha armán nosa, moi ben, quedé encantada dela. É así, é, é todo o que tenho que decir. Gracias. 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 Fais. Fais. Buenas tardes a todas e a todos. En primer lugar, agradecer a nosa presidenta da Diputación, Carmela Silva, su ánimo, su esforzo e trabajo para que estuviera en nosa cidade unha moza extraordinária, Mariana Sellanes, a que agradecemos a súa presencia e nos facía partícipes de súa proxecto Las Locas. Mariana é unha artista plástica uruguaya con un proxecto que é unha obra colectiva de moxeres que expresan súa emocionalidade e testifican súa vivencia a través da lechura de unha gran cobija. Las Locas facen referencia ao nome dos abuelos do campo larense de Venezuela que daban las cobijas de retazos. Mariana comenzou esta obra abriéndole a outras moxeres de países sudamericanos e traía a España estando estes días en nosa cidade de Vigo. Ha sido unha experiencia grandiosa. El compartir emociones, sentimientos e vivencias cada unha de nosa é deixar un pequeno legado para as seguintes generaciones. Aprovechando hoxe o Día Internacional de la Mujer me gustaría hablaros un pouco de la asociación que pertenezco Viudas Demócratas de Vigo e a labor que viene realizando hace daños su presidenta Carmen Rodal. É un hecho que as viudas especialmente as de maior edad forman unha dos colectivos vulnerables do país. Según os datos do INE finales do ano de 2021, o 88% das persoas viúdas son moxeres e destas o 85% son maiores de 65 anos. Moxas destas moxeres que han cumplido 65 anos non poden cotizar a Seguridade Social por haber dedicado a súa vida ao cuidado da familia e hoxe pagan as consecuencias. Tras a morte de seus maridos sobreviven durante anos con pensiónes insuficientes. E como eu cheguei á asociación? Pois todo comece un día en que recibo unha llamada de Carmen e a partir dese momento mi vida cambiou. De vivir en un letargo me convertí en unha mariposa. Gracias, Carmen. En este... En este pequeño escrito quero deixar constancia de mi admiración a cada unha de las mujeres que lideran esta asociación e a todas vosotras. Juntas e unidas somos máis fuertes. Moxas gracias a todas, a todos e feliz Día de la Moxer. Aplausos Moitísimas grazas a Marisa e a Rosa e agora toma a palabra Carmela Silva Presidenta da Deputación de Pontevedra. Boa tarde. As emocións sí que importan en moito. As mulleres somos as guardadoras de que ten unha enorme importancia o ser humano. O ser humano no centro de todo. E non somos as vixiantes de que eso siga a acontecer. E como esto vai de algo coral quero que me acompañen aquí para fechar esta ronda de falar de nos das mulleres neste día das mulleres antes de voltar a escoitar música Lucía Moradás e todas as mulleres da área de igualdade. Quero que me acompañe Paula Cabaleiro e as mulleres da área de cultura. Quero que me acompañe a deputada de área de igualdade Vicky Alonso Quero que me acompañen as deputadas provinciais Quero que me acompañe a responsable da área de comunicación Belén Todas estas mulleres que están aquí quero que me acompañe Aroa E Lorena E creo que non me falta ninguén Non? Todas estas mulleres que vedes aquí son as que fan posible que a deputación de Pontevedra se xa unha administración feminista Unha administración que aposta por visibilizar as mulleres por reivindicar o seu papel no mundo o seu imprescindible papel Sin nos non hai vida non hai futuro non hai economía non hai ciencia non hai política non hai cultura non hai arte sin nos non hai nada é unha sociedade que lle falta a metade do mundo pero que sociedade é esa? A que non ten en conta a máis da metade do mundo E si aquí querida Mariana estamos las locas si aquí estamos las locas las locas son as nosas tataraboas as nosas aboas as nosas nais nos as nosas fillas as pioneiras as molleres feministas que construíron unha manta que nos acubillaron igual que ose Mariana e as cento unha molleres que fixeron posible esta beleza esta beleza nos acubillan tamén as molleres somos fortes cando estamos xuntas as molleres somos grandes porque defendemos o principio máis importante o valor imprescindible da humanidade a igualdade por iso somos imprescindibles pero tamén somos imparables en este día 8 de Marzo queríamos que aquí en Vigo que dara unha manta que unha manta histórica porque é unha historia que conta tantas historias que conta a nosa historia a historia das molleres esa silenciada invisibilizada esa historia a que non lle queren dar valor e realmente é o valor da historia as nosas historias as historias das molleres e queríamos que estivera aquí en Vigo Mariana e esta fermosa idea o mundo o siguen a cambiar as ideas e esta é unha gran idea unha fermosa idea Mariana Sellanes non vos contou que está a traballar para que esta manta este na sede da ONU porque é ali onde ten que estar esta manta na sede da ONU para que estemos presentes falando de nos falando de historias que o se foron contadas aquí por por alguna das mulleres que participaron en Vigo na construcción desta manta calqueira diría que a primera vez que intervenen en público calqueira o diría porque as mulleres tamén somos grandes contadoras porque a nos outras nos contaron historias e por lo tanto temos unha enorme capacidad para contar e para construir historia en este día neste oito de marzo nos reivindicamos as historias das mulleres de todas as mulleres tedes que permitirme que me emocione un poco porque cando entrei aquí me dixeron presidenta queríamos pedirte permiso para poñerlle música a un poema que escribiches cando faleceu a tua nai miña nai esta miña irmán era nosa maceira era amanta que sempre nos acubillou e eu non sabía como facer o duelo da pérdida dunha muller que foi a que me marcou o camiño e Isabel Blanco que ose nos acompaña dixo me escribe Carmela escriba historia da maceira que plantou tu anai cando tiña cinco anos por certo maceira que morreu o mesmo ano que a miña nai porque as historias das mulleres son así de fermosas e miña irmán meu irmán e eu decidimos plantar outra maceira enriba das súas cinzas porque queríamos continuar coa historia e eu sento que esta historia mariana é unha historia desta manta que cote o compromiso con esa capacidad de amar si as mulleres nos gusta a palabra amar si amar é unha fermosa palabra que construe sororidades que construe colectivo que construe ben común e eu xeo aquí vexo a nenas pequenas algunha moi pequena a que quero moito filla doutra gran muller de Ana Costas que tamén debería estar aquí con nos porque parte imprescindible da historia da deputación de Pontevedra así que Mariana gracias porque Vigo vai a estar na historia na tua historia porque as mulleres de Vigo van a estar na tua historia tamén a Marisa Salgueiro da Praza da Miñoca dirixida por unha grande muller que ten unha enorme capacidade para crear redes de mulleres a Rosa a Rosa Domínguez de viúvas demócratas certamente mulleres que loitan e se poñen de pé para defender as súas sustas causas porque é unha causa moi sustas liderada por Carmen unha muller que ten unha enorme capacidade para crear redes grazas as lembranzas que os enxeron de música porque a nosa historia tamén é unha historia que ten sons que ten música que son unhas mulleres daqui da provincia de Pontevedra de meis resias fortes que creen na igualdade e que loitan por ocupar un espacio na música ou se nos acompaña o seu pai orgulloso destas grandes mulleres das dúas fillas e da neta que orgullo ser pai de tres mulleres así e tamén ose nos acompañan as intérpretes de signos Adriana e Fátima porque nos representamos a todas as mulleres e queremos incluir a todas as mulleres de calqueira lugar do mundo e a todas as mulleres na súa diversidade xuntas 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 e gracias a Pilar Rodríguez a Dolores Prieto a Marisa Salgueiro a Mari Quintero a gran Mari Quintero unha pioneira unha gran pioneira unha honra para esta cidade unha mullera que admiramos a Julia Castaño a Rosa Domínguez a Manoli Cousiñas a Catalina Rey a Mercedes López a Carmen Fernández a Berenice Walcott e a Yariz Moreno elas son a nosa historia todas nos somos o mellor da historia viva os dereitos e a loita das mulleres Aplausos 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 Ahí delante Aplausos E de novo imos a escoitar as lembranzas coa súa alegría e coa súa forza imos ir despedindo xa este acto co gallo do 8 de marzo Día Internacional das Mulleres Ao termo da súa atuación faremos unha foto de familia con esa manta que nos acubilla e Mariana vai a realizar un pequeno percorrido guiado por esta peza artística Boa tarde grazas por tanto sentir por tanto tantas vivenzas bonitas gracias Carmela grazas a diputación a todo equipo de goberno nos vimos dun mundo que tamén é moi duro para as mulleres porque sempre te obligan hai que estar delgada non podes embellecer para estar encima dun escenario non podes non dedicarle tempo a túa familia porque faz moitos kilómetros é un mundo moi duro un mundo da música tamén para as mulleres pero xuntas podemos grazas por todo nesta fermosa tarde vos acompañamos sentimos vos dentro de nos de verdade que sí de verdade imos rematar imos rematar con unha peciña de composición propia que se chama o trovador e imos rematar con unha peza coñecida por todas vos que queremos que colaboredes con nos a hora de cantarla porque a Carolina pois xa daquela era unha tola eco pois o gallai xa moitas carolinas neste mundo moitas, moitas, moitas e que vivan as tolas eso é vou xa contar señores un casamento da aldea que casou tío laranxo con marica panadeira choran choran vos pois por as vacas e as vacas por os becerros así fan as castellanas cando se van os galego despois que quixetes xa e que as vacas acercaste a beira miña e o que comeu a fanega que coma tamén a espiña non me tires con pedriñas nin con mazas recortadas eu para ti non nací non me sigan las pisadas ya te contamos señores o casamento da aldea marica durmeu la cama e o tío lara yo sé que yo tuvo que dormir no chan y muestra lo amigas compañeras día sí a saía da carolina tengo un lagarto pintado canto a carolina baila un lagarto da yo rabo no curro da carolina no entra carro pechado na mai sentra carolina co seu cocho polo rabo ai la ai la 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 ai la 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 ai la la ai la la ai la 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 ai la 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 ai la la ai la la ai la la a saía da carolina tengo un lagarto pintado vamos a carolina canto a carolina baila o lagarto da yo rabo baila 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 carolina baila y si señor dime con quien baila baila y con el amor baila y si señor dime con quien baila y con el amor con teo amor carolina no vuelvas a bailar porque te levantas aia y es muy mala de baixar muy mala de baixar muy mala de baixar muy mala de baixar graciñas búsquenos en redes as lembranzas hasta sempre muchas gracias e usaron marcho con tanto aplauso xa me quedo aquí vamos